Pasear por esas callecitas tan estrechas Quiero ser un vagabundo más Tapado por estrellas que alumbran mi ciudad Me senté en una plaza llena de colores Y aspiré el suave rama que deja las flores al amanecer Quiero ser un vagabundo más Tapado por estrellas que alumbran mi ciudad Y jugar a ser paloma que cruza Triana Y jugar a ser paloma que cruza Triana